Si me dices que borracho Yo vengo parrandero el vino y parrandero yo Porque sufro por tu amor, ingrato engañador Cariño que otro me robó Parrandero de parranda, ingrata que parranda Traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda Que me cargo yo No tiene ciencia No tiene ciencia Tres botellas para mis amigos y para mi El desprecio que tu amor me da Las botellas para brindar por ellas Por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda, ingrata que parranda Traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda Que me cargo yo Hasta parece que ya no le enseñan a ti Tres botellas para don Juanito Y para mí el desprecio que tu amor me da Y para mí el desprecio que tu amor me da Las botellas para brindar por ellas Por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda, ingrata que parranda Traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda Que me cargo yo Parrandero de parrandero de parrandero de parrandero Si señor Muchísimas gracias Gracias Gracias